Llegamos al puesto número 76, Marci, ¿nos podés presentar a los chicos que están de vacaciones acá? Bueno, acá tenemos 12 turistas trabajadores, una mezcla, pero bueno, son artistas en realidad. Es Gonzalo y su amigo, él es cantante, su amigo es bailarín. Hace ya 15 días que están acá alojados, son remacanudos, son nuestros clientes muy particulares, así que bueno, nada, nos pareció bueno que los conocieran. Bueno, mi nombre es Gonzalo, vine con mi compañero Diego, llegamos acá hace 15 días más o menos. La idea de nosotros es mostrar un poquito de arte, lo que hacemos. Yo soy cantante, él es bailarín, intentamos serlo, mostrar un poquito, vamos por la playa brindando un show a la gorra, algo cortito, algo pequeño, para que la gente disfrute, algo no tan largo, para que los que quieran estar en silencio también puedan disfrutar. Y bueno, que se difunda lo que nosotros hacemos y amamos hacer. Bueno, ¿y qué estilo cantás y en dónde te puede ver la gente? Bueno, me pueden encontrar en Instagram, gonza-gagliesi, así me van a encontrar, a él, diego-cantero con K. Yo canto todo lo que es romántico, baladas y un poco de cumbia. Bueno, la remás, porque si Dami me acompaña y muestra lo que es la carpa, hay que dormir ahí 15 días. Y todavía no arrancaste a laburar. La sufrimos mucho, la venimos luchando. Venís y la juntás, o sea, ¿todavía estás cero a cero? ¿Estás empatado? No, mirá, en estos días estuvimos remándola, tuvimos unos pequeños problemas a los primeros días, viste, acá el compañero se había enfermado, después se nos quemó el parlante, después varios días de lluvia, o sea, pasamos de todo, viste. Pero bueno, acá estamos luchándola, siguiendo adelante, buscando nuestro camino, nuestro sueño, que es lo que nos gusta hacer. Bueno, ¿y hasta cuándo se quedan? La idea es quedarnos hasta fines de marzo, que dure toda la temporada, porque acá la gente se renueva, y bueno, cuanto más gente nos conozca, mejor para nosotros, en algún momento vamos a pegar el salto. Bueno, tenés tu 30 segundos de fama, dale. Dale. Bueno, esta va para el Día de los Enamorados, el 14 de febrero. Esta canción se llama Mi Princesa, y le voy a cantar el estribillo que dice así. Y sabes que eres la princesa de mis sueños encantados, cuántas guerras he librado por tenerte aquí a mi lado, No me canso de buscarte, no me importaría arriesgarme, si al final de esta aventura yo lograra conquistarte. Y no he dejado de intentarlo, porque creo en los milagros. Gracias. Bueno, y acá el bailarín... Acá tenemos a mi compañero Diego Cantero, yo lo voy a presentar, lo voy a dejar con una pequeña presentación, una coreografía tranqui que él tiene. A ver las palmitas bien arriba, va a mostrar un poquito. Bueno. Vamos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! Diego, contame que es lo que haces Bueno, yo lo que hago es Popping, que vendría a ser una rama del Hip Hop y nada, se basa en la contracción de los músculos y del movimiento, es como un robot, digamos, así que nada vamos mostrando eso con un poquito de canto todo mezclado en la playa y para que la gente nos conozca. Bueno, tiene mucho de contorsionismo te decía recién fuera de cámara. Y tiene efectos visuales todo lo que es contorsionismo algo como de mimo también No lo hagan en sus casas, ¿no? Hay que tratar de no hacerlo, hay que estirar mucho La idea es que se difunda, que la gente nos conozca y bueno, poder en algún momento pegar el salto como dijo mi compañero